Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Dirigentes del CENTE, encabezados por su secretario general, Maestro Alfonso Cepeda Salas, se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la víspera del inicio del ciclo escolar 2019-2020 y el arranque de la nueva escuela mexicana en el marco de la Cuarta Transformación, emprendida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante el diálogo educativo CEP-CENTE, el dirigente nacional del CENTE expresó el reconocimiento del magisterio al gobierno federal por su apertura para escuchar las voces de los maestros y sus representantes sindicales, primero en las modificaciones a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución y ahora en la conformación de las leyes secundarias. Agregó que el CENTE acudió bajo la irrenunciable determinación no solo de opinar sobre su materia de trabajo, sino también de construir la nueva escuela mexicana que toda la sociedad demanda. Sin embargo, advirtió de voces que pretenden debilitar el sindicalismo, los derechos de los trabajadores de la educación y de la escuela pública, contrario a lo que protege la misma Constitución. Al dar la bienvenida a la delegación del CENTE, conformada por más de 140 sindicalistas, el secretario de Educación Pública ratificó la disposición de la dependencia para dialogar con todos los sectores. Subrayó que la CEP está abierta a conocer de las maestras y los maestros, de los líderes sindicales, su experiencia, sus saberes y todos los conocimientos de vida y profesión, por ser la fuerza del sistema educativo. Durante la reunión, maestros y funcionarios conversaron sobre el nuevo acuerdo educativo hacia una nueva escuela mexicana, avances en la definición de la Ley General de Educación, de la Ley Reglamentaria del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, educación inclusiva, reforma curricular y organización escolar, importancia de la educación en la primera infancia y el programa de escuelas de tiempo completo. Manuel Hernández, Centenoticias.